Vieron la portería, vamos a ver si ya lo vieron Acabar Entró, no entró ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¿Qué dice Monty? ¿Entró, no entró? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¿Qué dice la sol? ¡Nada! 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 ¡Preparados! ¡Cinco! ¡Otro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lista! ¡Ahora! Vamos a ver si suman a la victoria o viene el empate del equipo azul ¡Nada! 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 ¡Vámonos de lado azul en cinco! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suéltala papá! ¡Vamos a ver si empatan! ¡Vamos a ver si empatan! ¡Vamos a ver si empatan porque es el último tiro! ¡Vamos a ver si empatan! ¡Vamos a ver si empatan! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si empatan! 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 ¡Vamos a ver si empatan!